Baby, a tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va deseando a mí el sincere de una fila Es que wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow, siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Lo que me gusta darle siempre Quédate y lo hacemos cuando se apaguen las luces Te notaba ropa porque no le avises Ponte el suéter, gucci, que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Quédate y lo hacemos cuando se apaguen las luces Te notaba ropa porque no le avises Y ponte el suéter, gucci, que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Un teche grande y sin pan, que sí que se usa Tú eres la inspiración, más tú eres la musa No te gastes el crédito y lo compro en la usa Que le gusta mi aroma, esa es la excusa Yo le digo, di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de luna a viernes Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre No te pares, síguelo Si quieres más, pues pídelo Si no trabajas en tu cuerpo, despídelo Es que tú te lo mereces, exígelo Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de 100 a mí Sin Sildenafil Baby, pa' tocarte tengo un playlist Vamos al Hilton de París Mi corazón va de 100 a mí Sin Sildenafil Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de luna a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Pero quédate y lo hacemos No se apaguen las luces Que no trajo rapa porque no le avise Ponte eso, te escucho y que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Que no se apaguen las luces Que no trajo rapa porque no le avise Ponte eso, te escucho y que ya yo sé Que se te luce, pero no abuse Yeah, 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 yeah Cerebro Younger, Dipper Dímelo a Flau El Bloque Rishmase Dímelo a Flau Dímelo a Flau Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Dímelo a Flau Stick your tongue out just to please it Touch it, rub it, squeeze it Pull up when you need it I know you looking for somebody Who could treat you right And hold it down for once Una chica